Siempre es difícil sembrar la semilla de la cultura en muchos lugares, pero el trabajo que realizó Edithus con la gira de Identidad, promoviendo la música y tratando de buscar y sacar a relucir talentos que tal vez de otra forma nadie nunca los hubiera visto. Dime cómo haces para que en tu cuerpo te quepa por dentro ese corazón tan grande. Busco ser elocuente en mi sentir, pero mi mente estorpea al traducir lo que me diga tu amor, me das luz en tu mirar y en tu nombre. Y un mar que quiere gritar, oye tu nombre. Busco en cada rincón de miseria que hay en tu voz y se me esconde. A Shakespeare Dios le inspiro con tu nombre y a mí con esta canción en tu nombre. Tragedias no habrán más que mi cantar, me traiciones. Dime cómo haces para que en tu cuerpo te quepa por dentro ese corazón tan grande. Busco ser elocuente en mi sentir, pero mi mente estorpea al traducir Lo que me diga tu amor, me das luz en tu mirar y en tu nombre. Busco ser elocuente en mi sentir, pero mi mente estorpea al traducir Y a mí con esta canción en tu mirar y a mí con esta canción en tu mirar y a mí con esta canción en tu mirar y a mí con esta canción en tu mirar. En tu mirar y a mí con esta canción en tu mirar y a mí con esta canción en tu mirar y a mí con esta canción en tu nombre. Tragedias no habrán más que mi cantar, me traiciones. Gracias. 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 Gracias.